hola buenas tardes como están ya ni les grabé después de la de la pulga porque pues me metí a bañar y me aliste porque que creen que creen bueno les cuento lo que está pasando una seguidora mía contacto a mi amiga mirna se acuerdan que mi amiga mirna una vez estaba vendiendo ella tapos en su casa que dejó su número bueno la contactaron a ella y me hablo hoy amiga que una una seguidora tuya viene de cansa city war cansa son de cansa city y que viene y que menos quería conocer a mí ya mi chaparro entonces este me dice cómo ves amiga le doy el número luego bueno dame el número de ella y yo me contacto con ella total hermosas ya me contacté con ella y le dije pues que el fin de semana íbamos a andar un poquito ocupados porque tuvimos unas vueltas de unos trabajos que fue a checar mi esposo y pues ahorita ya nos desocupamos tuvimos un tiempito ahorita nos alistamos y todo y éste nos quedamos de ver ellos quieren ir al al cabrito a donde vamos ahí este a que son que los los cabazos y pues ahí nos vamos a quedar de ver ellos vienen de paseo pero tenían ganas de conocernos y pues bueno este así como ellas me demuestran tanto cariño yo también tengo que demostrarles a mis seguidoras ese cariño que ellas cada día me brindan este viendo mis vídeos dejando mis bonitos comentarios así que esto estoy contenta y estoy nerviosa estamos bien contentos así que ahorita ya vamos para allá ahorita este nos vamos a ver a platicar un ratito ahí a cenar y pues y hermosas así que hoy viene una seguidora unos a una seguidora conocernos desde kansas city así que estoy bien contenta y bien agradecida y pues ahorita nos vamos a a reunir así que pues ya vamos aquí miren y hoy es domingo bueno yo digo que pues la gente también me andamos en la calle pero se me hace demasiado tráfico hoy verdad bus hay mucho tráfico ya ven cómo estaba la pulga también bien llena este aquí ya vamos casi por el centro de dalas como cuántos minutos son los hay a los cabritos más o menos como unos 10 15 minutos y este ya vamos aquí así que se llama flor mi seguidora y así que ahorita ahorita los vamos a a conocer a ella y a su familia y pues si bien contentos y bien agradecidos este así como ustedes hacen tiempo para ver mis vídeos tiempo para dejarme un bonito comentario hoy e hicimos un tiempo para ellos así que me da gusto que tengan ganas de conocernos y pues si mi amiga mirna me contactó y pues si es lo que vamos a hacer ahorita un ratito a convivir y luego pues ya más tarde a descansar para mañana empezar ese lunes con toda la buena actitud un inicio de semana lunes con una buena actitud y pues este agradeciéndole a dios por todo lo que nos da así que aquí andamos vámonos ustedes quieren conocer a mi seguidora pues vámonos tráfico no sé qué está pasando el día de hoy hoy domingo nunca nos había pasado esto así que hay demasiado tráfico no sé cuánto iremos a tardar para llegar uff este tráfico anda la gente muy alocada se meten por un lado y se salen por otro y hay dios nos cuide y los cuide a ellos así que aquí estamos parados en el tráfico hermosas pues ya vamos llegando aquí dice mi seguidora que ya están adentro y ni sé cómo es ni nada cómo la voy a conocer bueno ahorita qué que a ver si me conoce que ellas me conocen hola no saben quién si quieren salir o no poquito poquito hola 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 mucho gusto hola 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 jajaja gracias yo le hablo como si ya no conocen muchos años me conoce a huite oye pero es que ven los vídeos siempre estoy en mi vida diaria en mi vida diaria estoy comiendo a poco siempre mi hija es Nancy mi hija la mayoría hola mucho gusto nancy hola 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 jajajaja ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Todos! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Mucha familia! ¿Todos viven aquí? ¡Todos! ¡Pensé que habías venido a visitar a alguien aquí! ¡No, mija! ¡Siempre que venimos, venimos a pasear! No, desde el año pasado estaba con que quería venir a conocerte. Hermosas, mis seguidores me querían conocer desde hace mucho tiempo. Soy seguidora de Corazón de Nancy Santos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Sus 직аете! Oye Flor, a ver, ¿qué te pareció conocer a Nancy Santos? A toda madre. ¿Sí? A toda madre, sí. ¿Somos igual que en los videos? Gracias a Dios por haberte conocido y por ser tan sinceros. Fui Gustavo, me cayeron muy bien. Y venimos desde Kansas City hasta Dallas, Texas a mirar. Ahí está. Kansas City. ¿Y usted, oiga, qué le pareció? Quería conocer a Gus. Vamos a hacer un dúo machine para el trabajo. Dile, dile, dile. Nosotros venimos y unas carnes asadas. Sí, una carne asada. Y un cabrito. Y un cabrito. Sí, primeramente a Dios. Si Dios quiere. Si Dios nos permite la vida. Y sí. Si Dios quiere aquí nos verán, no el año que entra, no, este año. Si Dios quiere en octubre, primeramente, y Padre Dios y Flormo ya no se mueren. Aquí vamos a estar, ¿cuándo cumple? ¿Pero cuándo? El primero de octubre. Ah, pues, ahí estamos. Primeramente Dios, si Dios nos concede la vida. Porque primeramente Diosito. ¿Y si te gustó venir a darlas? No, a darlas. ¡Ah, no! ¿Sí les gustó venir? ¿Me quieres quincear, verdad? A darlas, no. Vinimos a darlas, déjame. A darlas, no. ¿Quién sabe mi viejo? A ver. No, no, yo vengo a divertirme. A divertirme y a tomar. Mira. A pasarla bien. Sí, a pasarla bien. A pasarla así. Toda la familia de aquí de Flor, miren, bastante familia. Sus hijas, sus yernos de ahí, ya están saludando. Y sus nietos. Y sus nietos, estoy llena de nietos, gracias a mi Padre Dios y que Dios me siga dando muchos. A ver si la Fanny se avienta unos cuatitos, ¿no? ¡Ay! Unos cuatitos. Unos cuatitos. ¿No, mami? ¿Qué? Unos cuatitos. Ay, no, ay, mi mamá. Mejor tres de un chingazo. No mames, gacha. Le digo yo aquí a Flor que, ¿cómo se me afigura Jenny Rivera? Le digo, la gafa. Eso dice ella, quien sabe. ¿Saben por qué dice? Porque a lo mejor se ve a los arranques que tengo. ¡Vámonos! Pero, no que me parezca físicamente, pero a lo mejor con mis pinches arranques que sí, Jenny Rivera y yo nos identificamos un chingazo. Dile de dónde eres, hermosa. Sí, de Chihuahua. ¡Ay, Chihuahua! Y si no, al que no le guste, que nomás mire el pinche mapa. ¡Vámonos! Y acá su esposo es de Veracruz. ¿Ustedes de dónde son? Zacatecas. ¿Zacatecas también? Zacatecas de Veracruz. ¡Vámonos! ¡Ay, Zacatecas de veracruz! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oiga, Nancy! ¿Y arriba Guanajuato? ¡Vámonos! Dicen que se acuestan dos y ¿qué? Ah, no, yo eso no sé. ¿Cómo dice usted? Se acuestan dos y la historia, pues, no sé. ¡Ah! ¡No, Nancy! Yo lo único que sé es de que hacen muy buenas guacamayas. ¡Vámonos! A ver, Gustavo, el día que vengamos nos tiene que hacer guacamayas. Son las que llevan chicharrón en el pan bolivar. Son las que llevan chicharrón en el pan bolivar. ¡Ah! ¡Súbete, va! Así que arriba Zacatecas y un saludito para toda la gente de Zacatecas. ¡Y a la Nayarit! ¡Oh! ¡A toda la gente de Nayarit! ¿Cómo se la están pasando aquí en Dallas? ¡A toda madre! ¿Sí les gusta? Sí, vamos a regresar todos los años como siempre. ¡Ah, si Dios quiere! ¡A ver, Nancy, la entrevista a Lisa! ¡Ay, hola hermosa! ¡Y a la Nayarit! ¡Ah! ¡No, sí, sí! ¡Eh, es la realidad! ¡No, sí! ¡Diles, mi jardín! ¡Hola qué! ¿Hola qué? ¡Y a la Nayarit! ¡Hola, putas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se ha subido esto! ¡Sí, no, hombre! ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, por favor! ¡Diles, mamá, diles! ¡Ay, ay, ay, puta! ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, no, sí, no, sí, no! ¡Es la realidad! ¿Es la realidad? ¿Para qué le cortamos, da? Porque dice que es la gente más... ¡Nancy, por favor, sí, sí! ¡Dale, dale! A ver, dile cómo dices cuando hacen las mamás las rifas. ¡Mamacicas! ¿Cómo, cómo? ¡Mamacicas! ¡Mamacita! ¡Ah, vamos chicas! ¡Mamacitas! ¡Mamacitas! ¡Oye, está tremenda! A la abuela, salió a la abuela, ¿verdad? ¡Mamacita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamacita! ¡No, yo estaba para allá! ¡No! ¡Qué tremenda, verdad! Oiga, pero para la otra que vengamos... ella nos dice que sabe hacer muy buena comida. Para la otra que vengamos, no nos vamos a invitar a que vengan aquí, nos vamos a invitar a que nos hagan algo de comer. Es lo que dice... ¡Es lo que dijo ella! Es lo que está diciendo, díganme... ¡Nos organizamos conmítimos! ¡Eres sabroso! ¡Es fríole charro! ¡No! ¡Son mis invitados! ¡No, hombre! No, no, pero para que nos hagan muy pesados. Y unos frijoles charros. Juntos, ese menos el muerto. Ah, bueno. Y luego ya juntamos y nos... Esta chula nieta se llevó la noche. A ver, ama. Hola, ¿qué? Chiquis, chiquis, ven, ama. Chiquis. Chiquis, ven, ama. ¿Cómo se llama? Eh... Hicimos las chiquis, pero ¿cómo? No, no, no. ¿Qué entra? Mírala, ya se le dio. ¿Cómo? Ama, ¿qué entra? Se llama Kendra, Gasha. Hola. Pero se llama Kendra por la novela que había aquella que se llamaba La Mujer Kendra. Y le digo Arnoldo, te vas a quedar fascinado toda la vida. Dice, ¿por qué? Digo, porque te gustaba Kendra Ferretti. ¿Verdad? ¿Cómo? Vamos, chicas. ¿Pero cómo le dices a Yayaika? Pero salúdalas, salúdazlas. Salúdalas a todas las seguidoras de Nancy. Hola, chicas. Dile. Hola, hermosas, diles. A ver, diles. Diles. Mami, no, te estoy diciendo cosas de ustedes, diles. Dile, hola, hermosa. Dile, hola, chicas. Ay, ay, ay. Dile, ay. Dile, mamá. ¿Cómo? ¿Dile, qué? Ay, 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 puta. Dile, ay, puta. Dile, ay, puta. Dile, ay, puta. Pero tú no eres tristeza y la mala pura. Puedes que cambiar. Ay, mamá. Es un mentir, traficante. Si primero alante, yo no perdamos tú. Ay, María. Es un mentir. Ay, María. ¿Dile, ay, puta. Cúme, ratón, tenés. Ay. Ay. Tres te cargas, seguro que sí. Tres. Es un mentirio. Te sabes que. Bueno, qué chiquito. No, 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 no. Ay, sé que me pueden utilizar la chiquis. ¿Dile, tía, 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 tía. ¿Dónde está la chiquis? La lona, la chiquis. La lona. para Lancia y Gustavo para Lancia y Gustavo son dos morros como son de aquí de Peca no, pues la tira de Lancia y Gustavo de aquí se siente por allá hay razón de aquí de dar la cena Lancia y Sando con todos los ojos ándale, ahí está gracias no, 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 no no, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!